El chico se llama Palomas que han mandado el otro, ¿a qué nos parece? Palomas que han enamorado Y les van a ir a caldicias Tan solo porque me traigan De mis amores noticias Ya te he dicho que no me digas A la tercera de honor Las penas que no me quites No me digas El chico se llama El chico se llama Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nadie Y llorando mis tristes penas Y recordar El chico se llama El chico se llama Por la cintura Todas mujeres Y llorando